PIRERRRR33 la mamá mira viste cuánto dure casi veinte segundos diciendo broads nunca me callaste armamas Pero bueno, cracks, como están viendo el título Sí, cracks, la primera vez después de casi Dos años de relación, hoy cumplimos un año Nueve meses Casi la cago Casi la cago, pero cracks Ay, feliz Cállate, baboso Pero bueno, como cumplimos eso Decidimos hacer un preguntas Incomodas, te voy a poner Incomodas con estas preguntas, ya te voy a poner incomodo Pero tú las vas a hacer Ah, pues sí, pero las vamos a responder algunas cosas Así que cracks, si les gustó este tipo de preguntas Incomodas, ingreen que la hago con alguien más O hagamos segunda parte porque les gustó mucho, dejen su like Suscríbanse y pues nada, nos vemos ya a las preguntas Que mandaron ustedes por Instagram, así que síganme en Instagram Si quieren participar en el próximo Preguntas No sé qué Síganme en TikTok, síganme en Facebook Síganme en Telegramab, síganme en Fotolog Síganme en YouTube y síganme en Tu corazón Vamos para allá No sé que no la he cortado, Aldo Ok, empezamos con la primera pregunta La leíste, la leíste, la leíste Ya estoy roja, mira La leyó, la leyó Es que él pone filtros aquí, no sos yo No, son filtros ¿Cómo le va a poner filtros? Dice aquí, ¿cuántas veces han cachondeado? Me está diciendo que no se me para Oye, no digas esas cosas aquí Dice ahí pregunta Ya te dije menos tres No, 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 hay que responder bien Si calculamos Si calculamos seis por día multiplicado por los dos años que llevamos Creo que con unas seis siete En qué país les gustaría tener la casa Eso no es nada de esta, pero pues aquí México Es todo Se acabó el video, espero que les guste mucho Me preguntan ¿Guignac o Pau? Re fácil Hasta esa pregunta me ofendió Me dio aquí Ellos creen Que es difícil decidir entre Guignac y Pau Viendo que alguien es el amor de mi vida Lo veo siempre con admiración Estoy siempre viendo Que le vaya bien en su vida Obviamente el hijo de Guignac Ya me hartó Este hijo de la chingada Se pasó Ya brinco la raya Obviamente Obviamente Si te ha visto este video, Guignac Si te llegó por obra de arte Llámame No puedo jefe Estoy estudiando Ya hicieron el sin respeto Tienes que decir la honestidad Pues entonces contesta tú No, te está preguntando a ti No, entonces yo la leo y te la expongo Respóndelo No, te la lees No Respóndelo No Respóndelo Si 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 Agua Fuuu Di que si 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 Obviamente que si Pero le da pena decirlo Así que Si se pone como tomate O sea, si Si te preguntan algo y es No es verdad Y te pones como tomate Quiere decir que estás mintiendo O te da pena decir la verdad Volte a ver No te olvides No te olvides No te olvides Te has puesto ropa interior de p... Si Skyler ¿Tienes por qué tiene malo? Y un brasil Mira, yo enseñéles ¡Ehhh! Vamos a ponerlo en rojo Dice aquí ¿Por quién dejarías a Josué? Saludos a Santander ¿Es un banco? ¿A qué de fucker? Mmm... ¿Dejarías a Josué? Y en esta le piensas ¿En serio le estas pensando? La pregunta es fácil ¿Y por qué deja por nadie? Y tú ahí le piensas Nadie vete El pinche de los cules No te dijiste que te vas a ir con guiñac Pero... ¡Ahhh! Pero habla de... Habla de... De jugadores de fútbol ¿Tú te pregunté que crees que me...? ¿En serio le pensaste? Le voy a dar en toda su madre, güey Josué, ¿a quién apesta más los pies? ¿A Pau o a ti? A Pau No, no, no... ¡A Pau! ¡A Pau! ¡Dile la verdad! ¡Dile la verdad! Josué, nada más se quita los tenis ¡No seas mamona! ¡No seas mamona! ¡No seas mamona! ¡Siempre! ¡Que se quita los tenis Pau! Le digo... ¡Vuelen medio extraño! ¡ le digo... ¡A Pau que si! ¡A Pau que si! A Pau que si... ¿A Pau que no? ¿A Pau que no? Ya di la verdad Ya... A Pau que no No... Dí la verdad No, no... ¡A ti! Ya... Ya... Te da pena decirle frente de ellos Pero siempre que le quitan los tenis ¿A Pau que huelen pe? No digo ni si no. Es una amiga dolerse Al que le vuelan los cules A eso sí, pero pues me huele rico ¡Y huele... Horrible! ¡Ya, ya! Para que no se sienta mal, le hago como que huelo sus pies, pero no huelo nada, no me le hago. Sí, sí, está bien. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. Se mamó, se mamó la señora, se mamó. Si pasara un accidente y tienes que decidir por alguien que salvarías, a papá, a papá, a... ¿A Pau o a tu mamá? A ver, la siguiente. No, son preguntas incómodas. No, pero es que no se puede decidir. Mejor me avinto yo a decir. ¡Ya! 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 Algo incómodo o vergonzoso que te haya pasado con tu suegra. ¿A ti qué te pasó? Aparte que te estás un pedo en mente de Dios. ¡Mentido! Ay, la verdad. ¡Porque nunca cuentas nada! ¡Ay! Están diciendo puras mentiras. A mí lo más vergonzoso que me pasó es que un día me dio diarrea en su casa y tenía diarrea a morir y vómito a morir y estaba escuchando mi diarreón y seguro estaba escuchando ... Y así, todo así, potente, potente y mi vómito, ¿sí o no? Sí. ¿Y lo tuyo? Aparte el pedo. Ya dejaste de cosas, no digas mentiras. Es cierto, pero pondría algo vergonzoso pues. ¡Me mames! Ya la tengo. Ya la tengo. El pedo. Sí, el pedo. ¡EESO ES! ¡Bien, mi amo! Me gusta que, que diga así, que las cosas que me voy a hacer. ¡Qué hermoso! Si no fueras youtuber, ¿qué serías? Pues yo doctor, pues soy doctor, graduado. ¿Y tú, si no fueras youtuber? Mira, Pau no se considera youtuber, pero si ven mis videos, en cada nueve videos sale Pau. Así que Pau es youtuber y ustedes, ustedes digan en los comentarios. Pau, si eres youtuber. Ya eres youtuber oficial. No más que no quiere crearse el canal, pero pues aquí es youtuber. ¡Youtuber sin pagar! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Suficiente para estar conmigo! Mejor escúpeme en la cara, wey, si no me vas a dar nada. Ese es el precio. ¡El precio! ¡Oh, gente! O sea, que es un precio estar conmigo. Nada, ya Pau le he dicho que se cree su canal. Le he dicho que todo, todo, pero nunca quiere nada. Dice Cristian. ¿Te sientes a esa fecha con los centímetros de Josué? Te responde nomás si o no. No más, estás dando detalles. Le estás dudando otra vez. No, pasamos a la siguiente. Nada, le responde nomás dice o no. Pasamos a la siguiente. ¡Nada, se va a oje este! Me estoy vengando por lo que estoy haciendo del pedo y que mis padres... ¿Lomás dice o no? Le dije que no. Ya lo quiero grabar. Para allá, dale, para allá. Para allá. ¡Chiquita! No, 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 la gente. Cosas que poca gente sabe. Dice, ¿alguna vez has pensado en ponerme los cachos? No. Ni yo. Ah, esa sí. Envergiza la responde, ¿verdad? Pero cuando te pregunto por qué me dejarías, piensa, sí. Y te pregunto otra cosa y no, eso no vale, ¿verdad? Ah, ok, ok. Dice que si me huele la boca. No. ¿Qué digo de eso? A veces sí. O sea, es que de repente como que... Huele así como, ¿qué te diré? Como a cilantro. Y luego se ríe y tiene cilantro aquí. Es que le encanta el cilantro, ¿verdad que sí? Sí, todavía los días, o sea... Como el cilantro. O sea, ahí es literalmente... O sea, ahí agarro una así. Sí, o sea, literalmente ella abre su mochila y cilantro, y cilantro, o sea... Y realmente le digo atrás y cilantro y dice, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? O sea, parece vaca, ¿verdad? A ver, ahora les conto algo que siempre hace Josué y me molesta mucho. O sea, yo me estoy comiendo una hamburguesa bien deliciosa y así. Y de casualidad me mancho aquí el queso. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Limpiate, mira! ¡Te manchaste, te manchaste! ¡Ay, déjame comer a gusto! A ver, a ver, a ver. Y si no te digo que estás manchada, ¿por qué no me dices que estoy manchada? ¿Puedes decirme cuando haya terminado de comer? O sea, apenas llevo una mordida. Nadie entiende las mujeres, nadie las entiende, porque si no le digo que está manchada, va a decir, ¿por qué no me dices que está manchada? ¡Qué vergüenza! O sea, y le digo que está manchada, déjame comer a gusto. O sea, es que tú no estás feliz con ninguna. Apenas, no, llevo una mordida. A veces te me da miedo decirle, le digo, le hago, le hago así. Le voltea a ver ahí donde está sucio. Al labio, así, le voltea a ver. Para no decirle, y ya después le digo, ¿está sucio? ¿Qué pasa si Pau te engaña? ¿Qué harías? Yo quería, me lavo las manos, pago así a su casa, no la vuelvo a ver nunca, cortamos lazo, se acabó. Nunca vuelve a saber de mí, de este, este pechudo. Nunca vuelve a saber de mí, ella lo sabe. Yo le he dicho que la única forma de que yo le digo cortemos es que me engaña. ¿Tú qué harías? Lo mismo, ¿no? Pero ella dijo que me cortara los huevos. ¿Huevos? Yo no veo aquí ningún huevo. ¿Quién se va a enojar ni vale la pena, verdad? ¡¿Pero por qué te enojas se están preguntando algo?! Dice que ¿para cuándo un hijo? Mmm... Dos, tres años. Dos, tres años. Excelente. Ay, pensé que iba a decir, ya le subió, ya le subió, ya le subió. ¿Cuántas veces se han espantado por un posible embarazo? ¡12 veces! ¿Cuántas? 12. 12. Cuatro. Ay, yo creo que... Tres. Dos. No, son tres. La más cabrona fue la primera... ¡Tres semanas! ¡Hay niños! ¡Tres semanas! ¡Hay niños! ¡Hay niños! ¡Hay niños! Tres semanas de retraso y yo ya tenía la caca en el culo así. ¡Pero todo bien, cracks! Seguimos invictos. Me sirve. Dice, tú y Jair se han peleado por una mujer en el pastel. Separado todo. Jair y yo somos muy compas. Los hombres y los hermanos y los mejores amigos tienen... Código. No a los chapulines. Si tú eres chapulín o chapulina, ya tienes ganado y te abajo. ¿Sí o no? ¿Y te abajo dónde? ¡Con el diablo! ¿Tú o tu hermana se han peleado por algún vato? ¡No! ¿Y por qué? ¡No! Nos llevamos... Mi hermana y yo nos llevamos siete años. Es imposible. Ah, pero si llevan dos años sí se habrían peleado. ¿Lo estás hablando de decir? ¿Otra vez estás actuando? ¡Cállate, güey! ¡Pau! ¿Te llevas bien con tus suegros? Sí. ¿Bien, bien? Sí, me cae en mi pierna. Los quiero mucho. Ah, no, no. Vamos porque está... Mamá. Aquí. ¿Te llevas bien con tus cuñados? También. ¿Te llevas bien con sus perritos? No. Tenemos una nueva perrita, eh. Ahí después... Simón. ¡Oh, yeah! ¿Qué es lo más ridículo que han hecho mientras hacen el...? Eso no. No sé qué decir. Yo tampoco. Ahí ya me dio pena. Eh, ya me dio pena. Ya me dio pena. Ah, perdón, carnal. Me acoso, hombre. Disculpame. Ninguno. Ni yo tampoco. Las patas de Pau. Mmm, patas. ¿Van a tener hijos? Sí. ¿O sí? Dicen que si extrañamos a nuestros ex... No. No. Cuando terminas con él y lo apartes o comienzas otras relaciones, porque ni extrañas a nadie atrás. Si lo extrañas, no estás en una relación nueva. No. No. Consejo de José 07. Certificado por... Doctores. No es incómodo, pero cuenta cómo se conocieron. Rápido. Le decimos cómo nos conocemos para los que no sepan. Por Instagram yo le hablé. Ella me contestó. Le gusté mucho. Me empezó a rogar, 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 rogar. Yo ahí durante meses la tuve ahí llevando tranqui, tranqui, porque no quería andar con ella. Después dije, nada, pues ándale. Venga, venga, te doy un poco de tiempo mío y ya. Yo no. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. No mames si es cierto. Bueno, le cambió un concepto al revés. Yo estuve rogándole, rogándole, rogándole. Hasta que ella me peló. Pero a ella le gustaba, pero a ella no me decía que le gustaba. Y así empezamos a salir poco a poco. Nos conocimos con amigos y así le gustó cómo era. Cómo ella era... Yo al revés con ella. Y... Anduvimos. Pero todo fue por Instagram, así que no pueden decir que... Pueden conocer a la mujer, subí en donde sea. ¿Sí o no? En Instagram. Pero tampoco son... Tampoco a veces, a veces también vean que con quién hablan. Porque de repente puede ser un vato que tiene foto de mujer o... O así, un secuestrador y... ¿Sí o no? Pues sí, wey. No mames. Menos no busquen el amor en Free Fire. Porque ahí sí los engañan, eh. Yo he visto... Yo he visto que hay cuentas de mujeres que son de hombres y hombres de mujeres, eh. Y luego le va a pasar como el niño que dice... ¿Cómo? ¿Cómo que no eres Carlita? Y le dice... No, 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 no soy. No soy yo. No mames. ¿Lo hacen seguido? No. Sí. Es que chale, tú eres bien lindo, wey. Los dos conocen a sus ex, Geleke. Ella no conoce a mi ex en persona, pero yo sí conozco a su ex en persona. No agarré putazo así de... No agarré y... ¡Muérale! 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 Pero sí sé quién es y sí lo conozco y sí lo he visto. Ella no. Pero... ¿Todo bien? ¿Por qué no contestas tú? Yo contesté por ti. Ah, como es, Pau, yo creo que le agarran los chongos y... ¡Muérale! Y... Y bueno, cracks. Espero les haya gustado mucho el video. Como vieron, fueron preguntas medio incómodas. Otras preguntas que no son incómodas. Pau muchas veces se puso incómoda. Tuve que responder yo todo. Pero el chist que está aquí, dando la cara por el video, cracks. Espero les haya gustado mucho el video. A mí me gustó mucho. Pau se rió mucho. Eso quiere decir que la hice reír y la pasa. A lo mejor... ¡Aaah! Piscate. ¿Qué? Pues bueno, cracks. Dejen su like, suscríbanse. Y pues nada, si les hice reír poquito, dejen su like. Y si no les hice reír, como quieras de su like, porque si no los voy a agarrar a chicas. ¡Eeeeh! Bueno, cracks. ¡Adiós! ¡SORRY!